Neymar Jr. tiene la difícil misión de salvar al Barcelona Los culés perdieron a todos sus jugadores Y ahora su plantel lo conforman Los futbolistas del peor equipo de la India Por eso el brasileño ha decidido regresar al club donde lo ganó todo Para ayudarlos a ser nuevamente un club de élite Por cada gol que Neymar anota en Champions Podrá ser un fichaje para que la plantilla del Barça mejore Lo difícil aquí es que los fichajes los decidirá esta ruleta En la cual hay opciones misteriosas que se irán revelando a lo largo del video Coloqué al Barça junto al Bayern Múnich hace Milan y el Manchester United El número 10 del Barça arrancó con todo En el segundo tiempo marcó un golazo ¿Qué sirvió para maquillar un poco la derrota? 4 a 1 perdió el Barcelona Pero no todo era tan malo Gracias al gol de Neymar podíamos comprar jugadores El número seleccionado fue el 7 Esto quiere decir que un sobre del Mundial decide nuestro primer fichaje Vamos a elegir el primer fichaje que Neymar hará para reforzar al Barcelona Voy a escoger un número del 1 al 5 Voy a cerrar los ojos y a ver qué tanta suerte tenemos Abrimos el sobre, elijo la carta Número 2 Sé que hay un buen jugador ahí Veamos ¡Ahí estaba Messi! ¡No! En este sobre estaba Messi amigos Era la opción número 5 Voy a tener que escoger a Andy y a Dom No sé, un ganés Bueno, qué mala suerte Segundo partido de la Champions League El Barça lo comenzó con el pie derecho ¡Golazo de Neymar! Pero en el complemento ya con el marcador igualado El United Nos podía sacar los 3 puntos ¡Pero atajó Michu! El peor arquero de la Liga de la India Fue la figura Y nos ayudó a rescatar un punto Segundo giro de la ruleta Nos tocó el número 3 Debíamos comprar a un jugador O promesa Sub-20 El brasileño trajo a una joya alemana Hablo de Moukoko El debut de este jovencito Fue amargo El Milan Ya nos ganaba 2 por 0 Pero nuestro nuevo delantero No se iba a quedar de brazos cruzados Moukoko Le dio una asistencia a Neymar Y el número 10 No falló En la acción siguiente Ahora fue el sudamericano Quien le cedió el esférico al dorsal 18 Y de la mano de estos dos cracks Llegó el empate blaugrana Pero en el último minuto ¡Cometimos un error penal para el Milan señores! ¡No puede ser! ¡Vamos a perder el juego! ¡Michu! ¡Pero de dónde salió este muchacho! ¿A quién se comió este arquero? ¡Otra vez fue el héroe del partido! ¡Milan 2! ¡Barcelona 2! Llegó la hora de hacer girar la ruleta Y esta seleccionó el número 4 El siguiente fichaje Lo decide un filtro de TikTok Vamos a decidir el tercer fichaje Que Neymar hará para reforzar al Barcelona En este filtro hay leyendas Así que si me toca un jugador histórico No vale Le volvería a dar porque no lo puedo fichar Tenemos a Donovan No es leyenda pero ya está retirado Así que afortunadamente no lo puedo fichar por eso Seguimos con Eto'o Me encantaría fichar a Eto'o amigos Una leyenda del Barça Pero no está Así que el tercero Pura leyenda Es que les digo En este filtro de jugadores Bastante buenos Pero pues algunos ya están retirados ¡Marco Reus! ¡Vamos por el alemán! Poco a poco Neymar iba mejorando la plantilla del Barça Eso se notó en la cancha El recién llegado Marco Reus Le dio un excelente pase al brasileño ¡Ahí va Neymar! ¡Golazo! ¡Épico impresionante gol del Barcelona! Los culés consiguen su primera victoria ¡Derrotaron al Milan! Hay gol de Ney Hay fichaje La ruleta se detuvo en el número uno Y esto... ¡Es algo muy bueno! Neymar fichará al jugador que quiera Damas y caballeros Pónganse de pie Para recibir ¡A Lionel Messi! Era obvio que Neymar lo iba a fichar Es quizás su mejor amigo en el fútbol El Barcelona iba reviviendo juego tras juego Ahora venía un duelo muy importante ante el Bayern Primera jugada de Leo Ahí va el campeón del mundo Le enganchó a Adela ¡Golazo! Messi hizo la jugada de siempre La de toda la vida Enganchó Y la colgó en el ángulo Minutos más tarde Messi jugó con Moukouk El alemán le dio la pelota a Neymar Y el 10 la mandó al fondo de las redes En este tremendo encuentro Gracias a un milagro A los goles de Messi y Neymar Cules y Bávaros repartieron puntos Hora de girar la ruleta de los fichajes Atención, se paró en el número 5 Neymar deberá contratar a un jugador de su selección nacional Como a la plantilla del Barça le faltaba defensa El brasileño trajo a Marquinhos El equipo ya contaba con dos estrellas de valoración En la última fecha de la Champions Se jugaban el pase a octavos Debían ganar sí o sí en Old Trafford El conjunto de casa Casi hace el primer gol ¡Nuestro defensa! ¡Nos salvó en la línea! Segundo tiempo El Barça está quedando eliminado de la Champions Royce para Messi Valeo Recortó, dejó en el suelo a su rival ¡Qué decimos gol, golazo del Barça! Los culés estaban clasificando octavos de final Pero faltaba algo Sí, adivinaste Gol de Neymar El Barcelona se plantó en Inglaterra con personalidad Y venció al Manchester United Dos goles contra cero Era hora de reforzarnos Hicimos girar la ruleta y tocó el número 3 Debíamos traer a un jugador o promesa sub-20 El elegido fue Pedri Que a día de hoy que estoy grabando esto tiene 20 años El plantel del Barça cada vez lucía mejor Ronda de octavos de final Juego de ida El Barça contra el Borussia Dortmund En este primer duelo Por culpa de nuestro portero El club visitante se puso 2 por 0 arriba Afortunadamente No terminó así Messi marcó un tanto que nos daba mucha vida para la vuelta En Alemania las cosas se pusieron más cuesta arriba Pues el Dortmund anotó Pero lo preocupante era que los locales jugaban con 12 Neymar sacó el jogo bonito Y me lo bajaron con un patadón que era de roja Pero se la perdonaron El que no tuvo piedad en la siguiente jugada Fue nuestro protagonista El brasileño demostró que hoy era su noche Sacó a pasear a los defensas y descontó Faltaban dos goles para eliminar al Dortmund Lo que no faltaba era la magia de Neymar Si amigos si soñábamos con la remontada Era gracias al nivel del 10 En la primera acción que tuvo Dejó pagando a un defensor Encaró a toda velocidad Y anotó el gol del empate Posteriormente Misma historia Que en el primer tiempo Patadón brutal a Neymar Y ni siquiera amarilla Este muchacho ya estaba amonestado Pero el juez no lo quiso echar El Dortmund Se había salvado de dos rojas De varias ocasiones Su portero lo hizo realmente bien Pero cayeron de la forma más dolorosa posible Marco Reus Eliminó al Borussia Dortmund En el último minuto Así es Ley del ex Suprema señores El Barça clasificó a cuartos de final De forma épica Para esta ronda Podíamos hacer dos fichajes La ruleta se detuvo en el número 7 Un sobre del mundial decide Quienes serán nuestros nuevos futbolistas Vamos a decidir el séptimo Y el octavo fichaje de Neymar Para reforzar al Barcelona Misma dinámica que hace rato Cierro los ojos Solo que ahora Pues elijo dos cartas Ya que tenemos dos fichajes Porque Neymar hizo dos goles Espero tener suerte Elijo la número 1 Y la 5 La de los extremos Ahí hay buenos futbolistas Ojalá que haya tenido suerte Tenemos a Lovren Un central Y a Bruno Fernández Yo creo que está bien El fichaje sobre todo El de Bruno Nos va a ayudar Y ya tenemos Pues pareja de central Con Marquinhos Si me gustan Eran los cuartos de final De la Champions Y gracias a Neymar El Barça se presentaba Con esta plantilla El equipo se iba entendiendo Cada vez mejor Tenían gran volumen de juego Ocupaban con inteligencia Todos los sectores del campo Por ejemplo En esta acción Que comenzó en izquierda Luego fueron para la derecha Regresaron a la izquierda Regresaron a la izquierda Y finalizó con un gran gol De Neymar Desafortunadamente Los muchachos se relajaron El Leipzig nos dio la vuelta Con doblete de Nkunku El Barça jugó mal Era más probable El tercer gol del visitante Que un tanto nuestro Gracias a Dios El arquero Nos salvó de recibir otro tanto Cuando el duelo De ida agonizaba Se iluminó el mago ¡Doblete de Neymar! ¡Gol del Barça! ¡Empatamos en el último minuto Del juego! Debido a estos dos goles Haríamos dos compras La ruleta seleccionó El número 6 Esto significa Que tenemos que fichar A jugadores Que tengan un valor Menor a 5 millones de euros No había mucho margen Para maniobrar Neymar trajo lo que pudo Denle la bienvenida A un viejo conocido Al chileno Claudio Bravo Y a un fichaje inesperado Luis Advíncula Era nuevo jugador del Barça El duelo de vuelta Lo encaramos con esta alineación Bastante competitiva La verdad Claudio Bravo Demostró que Aún tenía nivel Nos ayudó mucho Atajando tiros importantes Del rival Y el peruano Advíncula Le tiró un centro Preciso a Moukoko El jovencito alemán Nos dio el pase A las semifinales Ganamos 1 a 0 Y nos esperaba El Liverpool Semifinales de la Champions League El Barça Como en 2019 Se medía a Liverpool Solo que la ida Sería en Anfield Donde Bruno Fernández Asistiría a Neymar Y así Llegaría el primer tanto culé Pero el equipo Seguía careciendo De orden defensivo Los de Klopp No nos marcaron uno Ni dos Fueron tres goles Era un resultado Lapidario Pero Marquito Reus Descontó Y nos metían nuevamente A la eliminatoria Teníamos la opción De fichar antes de la vuelta La ruleta giró Y se paró En el número uno Neymar podía contratar Al futbolista Que quiera Como necesitábamos goles Para eliminar al Liverpool Robert Lewandowski Llegó al Barcelona De esta forma Se armó un tridentazo Con el que alguna vez Los fans del Barça Soñamos ver en la vida real El partido de vuelta Inició con una llegada Para los de casa Misma que el polaco Se encargó de finalizar Con un estupendo gol Los Reds No son cualquier equipo Y lo demostraron En varias ocasiones De milagro No nos fuimos al descanso Ya eliminados Para la segunda parte Bruno Fernández Se tuvo fe Sacó un zapatazo De derecha Y marcó un golazo Para empatar la serie Era ahora o nunca Vamos muchachos Vamos Barça Vamos por ese boleto A la final Lewandowski Golazo El Barça Le daba la vuelta Al Liverpool Pero aún no podíamos Cantar victoria Los visitantes Igualaron la eliminatoria Aquí viene el Liverpool Buscan dejar en el camino Al Barça Recupera Marquinhos Lewandowski Atención al contragolpe Messi metió una gran pelota Para Neymar Ahí va el brasileño Aguantó el empujón Ya vio a Legua Dase el avalón Para el polaco Gol Del Barça Del Barça Lewandowski Lewandowski Debían cerrar con broche de oro Apenas iniciar el duelo Apenas iniciar el duelo Robert Lewandowski Tomó el balón Levantó la vista Y metió un pase Formidable Para Advincula El peruano Corrió a toda velocidad Edadie anotó el primer Y único tanto De la final El Barcelona Era el nuevo campeón De la Champions League El camino No fue fácil Pero lo lograron Neymar regresó Armó un equipazo Y levantó el trofeo Más importante A nivel de clubes Amigos Espero que les haya gustado El video Antes de despedirme Quiero mandarle saludos A Kenneth Escobar Y a Steve Newman Que me lo pidieron En el anterior video No olvides dejar tu like Y suscribirte Suscribirse Es totalmente gratis Y nada amigos Esto es todo por hoy Cuídense Los quiero Y nos vemos En el próximo video